La candidatura tripartita entre México, Canadá y Estados Unidos, fue electa en las primeras horas de este miércoles 13 de junio como los organizadores de dicha Copa del Mundo, la primera con 48 selecciones. Enrique Peña Nieto recibiendo una camiseta de la selección mexicana de la mano de Rafa Márquez, Jan Media, esta mañana recibimos la magnífica noticia de que México, junto con Canadá y Estados Unidos, será Sede de la Copa Mundial de Fútbol en 2026, México hará historia al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, expuso Peña Nieto en un vídeo. Esta decisión reafirma el compromiso del país con el deporte, siendo sede de grandes eventos a los largo de los últimos años. Hoy México es sede de grandes eventos deportivos de clase mundial como el Gran Premio de México de Fórmula 1, el torneo de golf de la PGA y el Abierto Mexicano de Tenis, recalcó. La candidatura de Canadá, México y Estados Unidos, fue la ganadora con 134 votos a favor por 65 de la candidatura de Marruecos. En esta nota, Fútbol Mundial de 2026, Canadá-México-Estados Unidos-Enrique Peña Nieto.